Dios les bendiga mucho, bienvenidos nuevamente a Alimentando al Hambriento Radio. Ha sido un largo tiempo desde que hacemos este radio, pero volvemos nuevamente listos para compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a estar leyendo Salmos capítulo 38, lo vamos a estar leyendo de la Biblia Diario Vivir, Nueva Traducción Viviente. También vamos a estar dando la descripción y devocional de este Salmo. Y a lo que preparamos la palabra del Señor, escuche esta bella alabanza. Dios les bendiga mucho y gócese en la presencia del Señor. Ay Dios mío, varón, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Sí, sí, me siento bien, gracias joven por la ayuda. Amén, mi nombre es Antonio Román. Qué bueno Antonio, gracias, mi nombre es José. ¿Tú sabías que Dios puede sanar? ¿De verdad? Sí, Dios puede devolverte la vista. ¿Y qué yo tengo que hacer? Solamente creen en Jesucristo y serás sano. Pues yo creo. Amén, permíteme orar por ti, sí, sí. Amén, voy a orar, levanta tus manos, levanta tus manos. Yo te voy a ayudar. Padre, en esta hora yo te pido Señor que tú hagas un milagro. La Biblia dice en Juan capítulo 9, versículos 5, 6 y 7. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Él creyó cuando Jesús puso lodo en sus ojos y aunque él no vio, pero una fe lo llevamos de la mano al estanque de Siloé. Él corrió y tal vez se le hizo difícil el camino. Él no desistió, pues cargaba con una promesa dada por Dios. Y cuando él sus ojos lavó, él pudo ver, pudo comprender que son, son propósitos divinos. Solo tienes que entender que Dios tiene el poder. Son propósitos divinos. Dios tienes que entender que Dios tiene el poder. Y cuando él sus ojos lavó, él pudo ver, pudo comprender que son. Son propósitos divinos. Solo tienes que entender que Dios tiene el poder. Son propósitos divinos. Dios tienes que entender que Dios tiene el poder. Yo no sé por lo que estás pasando Pero hoy el Espíritu Santo Te quiere decir, te quiere mostrar Que no hay nada imposible que en ti él va a obrar Es tiempo que corras al estanque Jesús tu milagro va a entregarte Vas a avanzar, vas a llorar, vas a pacificar Yo no sé por lo que estás pasando Pero hoy el Espíritu Santo Te quiere decir, te quiere mostrar Que no hay nada imposible que en ti él va a obrar Es tiempo que corras al estanque Jesús tu milagro va a entregarte Vas a reír, vas a avanzar, vas a pacificar No lo limites, deja que logre Él es invicto, nada no se tendrá No lo limites, deja que logre No lo limites, deja que logre Es invicto, nada no se tendrá No lo limites, deja que logre Es invicto, nada no se tendrá Son propósitos divinos Tienes que entender que Dios tiene el poder Propósitos, propósitos divinos No te he dicho que si querés Mi gloria has de ver Son propósitos divinos Tres veces escuché Que de Dios es el poder No importa lo que estés pasando Tú le sirves a un rey Que tiene todo el poder Dios les bendiga mucho Ahora vamos a estar empezando a leer el Salmo capítulo 38 Pero antes de empezar vamos a hacer una oración Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos Venimos delante de tu santa y divina presencia Señor amado Primeramente dándote gracias Señor Por este día mi Dios de los cielos Porque estamos vivos Señor Dios de los cielos Gracias por darnos vida Jehová Padre Señor Dios de los cielos Yo te doy gracias Señor Dios mío Porque tus misericordias son nuevas cada mañana Te doy gracias por tu fidelidad Señor Por tu amor inagotable Señor Dios de los cielos Yo te doy gracias Señor Dios de los cielos Porque tú eres bueno con nosotros Señor Dios de los cielos Porque tú nos ayudas Porque tú nos levantas Porque tú nos guías Señor amado Gracias Señor Dios mío Por todo lo que tú has hecho Gracias porque tú tienes un plan Y un propósito en nuestra vida Señor Dios mío Padre amado Yo te pido que nos perdones Por todas nuestras faltas Nuestros pecados Nuestros errores Perdónanos Señor amado Por fallarte Señor Dios de los cielos Perdónanos por todos nuestros descuidos Señor Dios de los cielos Yo te pido que tú nos ayudes Y que tú nos des fuerzas Señor Que tú nos moldees Señor Dios de los cielos Y que nosotros podamos seguir hacia adelante en ti Señor Dios mío Señor Dios mío Yo te pido que nos perdones Jehová Dios mío Padre vamos a estar leyendo tus palabras Jehová Dios mío Yo te pido Señor Dios mío Que tú nos ministres Que nos hables Señor Padre Señor amado Que tú nos ayudes a entenderla Señor Dios mío Padre Señor Que no más que la oigamos Señor amado Señor Sino que la pongamos en práctica Señor Dios de los cielos Padre Señor Dios mío Que no seamos más que oidores Señor Sino hacedores de la palabra Señor Dios de los cielos Que nosotros podamos ser un ejemplo Señor Dios mío Padre Danos sabiduría Entendimiento Ilumínanos Señor Dios de los cielos Ayúdanos a entenderla Administrano Háblanos Señor Dios de los cielos Moldéanos Y haz como tú quieras Con cada uno de nosotros Señor amado Yo te lo pido Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén El tema de este Salmo es La constricción por el pecado da esperanza Únicamente Dios es la fuente de sanidad y protección para los que le confiesan su pecado Y el autor es David Para dejarlo saber nuevamente estamos leyendo de la Biblia Diario Vivir Nueva Traducción Viviente La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Señor No me reprendas en tu enojo Ni me disciplines en tu ira Tus flechas me han herido muy adentro Y tus golpes me aplastan Debido a tu enojo Todo mi cuerpo está enfermo Mi salud está arruinada A causa de mis pecados Mi culpa me abruma Es una carga demasiado pesada Para soportar Mis heridas se infectan Y dan mal olor A causa de mis necios pecados Me retuerzo atormentado por el dolor Todo el día estoy lleno de profunda tristeza Una fiebre galopante me quema por dentro Y mi salud está arruinada Estoy agotado y totalmente destrozado Mis gemidos salen de un corazón angustiado Señor, tú sabes lo que anhelo Hoy es todo mi suspiro Mi corazón late aceleradamente Se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego Mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad Hasta mi propia familia se mantiene a distancia Mientras tanto mis enemigos tienden trampas para matarme Los que desean mi mal hacen planes para arruinarme Se pasan el día maquinando su traición Pero yo hago oídos sordos a su amenaza Me quedo callado ante ellos como quien no pueda hablar Opté por no oír nada Y tampoco respondo Pues a ti te espero, oh Señor Tú debes responder por mí, oh Señor mi Dios Dije en oración No dejes que mis enemigos se burlen de mí Ni que se regodeen en mi caída Estoy al borde del colapso Haciendo frente a un dolor constante Pero confieso mis pecados Estoy profundamente arrepentido por lo que hice Tengo muchos enemigos agresivos Me odian sin razón Me pagan mal por bien Y se me oponen porque procuro lo bueno No me abandones, oh Señor No te quedes lejos, Dios mío Ven pronto a ayudarme, oh Señor mi Salvador Ese fue el Salmo capítulo 38 Ahora vamos a estar leyendo la descripción Dice así Así como un niño llora ante su padre David lloró ante Dios Su ruego no era No me castigues Si no, no me castigues mientras estés enojado David reconoció que merecía ser castigado Pero le pidió a Dios que tuviera misericordia mientras lo disciplinaba Como hijos tenemos la libertad de pedir misericordia Pero no debemos negar que merecemos el castigo Este Salmo se describe como penitencial Porque David se lamentó sinceramente por su pecado Declaró que su pecado le causó problemas de salud Y que lo separó de Dios y de los demás Sintiéndose así extremadamente solo Luego confesó su pecado y se arrepintió David interpretó su angustia como el juicio de Dios por sus pecados Aunque Dios no siempre nos envía una enfermedad como castigo Por nuestros pecados Este y otros pasajes de la escritura Indican que si lo hace en alguna circunstancia Como podemos leer En Hechos 12, 21 al 23 Que dice así Y así se le concedió una cita con Herodes Cuando llegó el día Herodes se puso sus vestiduras reales Se sentó en su trono Y le dio un discurso El pueblo le dio una gran ovación Gritando Es la voz de un Dios No la de un hombre Al instante un ángel del Señor Hirió a Herodes con una enfermedad Porque él aceptó la adoración de la gente En lugar de darle la gloria a Dios Así que murió calcomido por gusanos Y también podemos ver Primera de Corintios 11, 30 al 32 Que dice así Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles Y están enfermos Y algunos incluso han muerto Si nos examináramos a nosotros mismos Dios no nos juzgaría de esa manera Sin embargo cuando el Señor nos juzga Nos está disciplinando Para que no seamos condenados Junto con el mundo Dice así Nuestro pecado puede acarrear Dificultades mentales o físicas Que causan gran sufrimiento A veces Dios tiene que castigar a su hijo Para que vuelvan a él Vamos a ir para Hebreo 12, 5 al 11 Dice así ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento Con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo Hijo mío No tome a la ligera la disciplina del Señor Y no te des por vencido cuando te corrija Pues el Señor disciplina a los que ama Y castiga a todo aquel que recibe como hijo Al soportar esta disciplina divina Recuerden que Dios los trata como a su propio hijo ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo Que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes Como lo hace con todos sus hijos Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos Sino ilegítimos Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban Entonces ¿Acaso no deberíamos someternos aún más A la disciplina del padre De nuestro espíritu Y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales Nos disciplinaron durante algunos años E hicieron lo mejor que pudieron Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros A fin de que participemos de su santidad Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario Es dolorosa Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta Para los que han sido entrenados por ella Continuamos Dice así Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado Dios promete perdonarnos Él nos salva de las consecuencias eternas del pecado Pero no promete eliminar todas las consecuencias del pecado aquí en la tierra Todos queremos proteger nuestra reputación Pero lo que es extremadamente difícil quedarse callado Por lo que es extremadamente difícil quedarse callado Cuando otros nos insultan y ofenden Se nos hace difícil no hacer nada cuando atacan algo que consideramos muy preciado Sin embargo no es necesario reaccionar vengativamente Ni tratar de justificar nuestros valores Podemos confiar en que Dios protegerá nuestra reputación Jesús se mantuvo en silencio ante sus acusadores Dejó su caso en las manos de Dios Podemos ir para Lucas 23, 9 al 10 Que dice así Herodes le hizo una pregunta tras otra Pero Jesús se negó a contestar Mientras tanto los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa Se quedaron allí gritando sus acusaciones Es un buen lugar donde dejar nuestro caso en las manos de Dios Podemos ir para 1 Pedro 2, 21 al 24 Que dice así Pues Dios los llamó a ser lo bueno Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos Él nunca pecó y jamás engañó a nadie No respondía cuando lo insultaba ni amenazaba con vengarse cuando sufría Dejaba su causa en manos de Dios Quien siempre juzga con justicia Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz Para que nosotros podamos estar muertos al pecado Y vivir para lo que es recto Por su herida ustedes son sanados Esa fue la descripción del Salmo capítulo 38 Y antes de culminar vamos a hacer una oración Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos Venimos delante de tu santa y divina presencia nuevamente Señor amado Dándote gracias Señor amado por esta palabra Señor Dios de los cielos Gracias por que nos hablaste, por que nos ministraste Señor amado Yo te pido Señor amado Que ahora nos ayude a vivirla Señor Dios de los cielos Y que nos ayude Señor Dios mío a seguir hacia adelante Y a ser un ejemplo como tú lo fuiste Señor Dios mío Y que nosotros dejemos todas nuestras cargas en tus manos Señor amado Y todo lo que citamos Señor amado Lo dejemos en tus manos Señor Padre Señor Dios de los cielos Yo te pido que tú te glorifiques de una manera muy especial Señor Dios de los cielos Padre yo te pido que tú sane a los enfermos Liberte a los cautivos Que lo supla a aquel que no tiene Que le des descanso a aquel que está cansado Que le des fuerza a aquel que está debilitado Señor Dios mío Que levante al caído Señor Dios de los cielos Yo te pido Jehová Dios de los cielos Que tú mi Dios de desconsuelo Aquel que está desconsolado Señor Dios de los cielos Y que tú tengas misericordia de esta humanidad Y que tú salves a las almas Jehová Dios de los cielos Padre Señor Dios mío Yo te pido Jehová Que tú nos sigas dando ese anhelo de buscarte Señor Ese anhelo de aprender más de ti Señor Dios de los cielos Glorifícate en nuestra vida Señor Inúndanos Jehová Dios de los cielos Con tu paz Con tu gozo Con tu seguridad Con tu presencia Señor amado Yo te pido que tú pongas un cerco especial alrededor de nosotros Y que tú nos guardes y nos protejas Señor Dios mío En este día Señor Dios mío Y todo dardo Todo ataque Que venga del enemigo Que se vaya afuera En el nombre de Jesús Todo demonio Todo espíritu Que quiera venir a zarandear Que se vaya afuera En el nombre de Jesús Porque el enemigo No tiene parte ni suerte Con ninguno de nosotros Que tus ángeles Acampen alrededor de cada uno de nosotros Con sus espadas Desenvainadas Listos para batallar Y que el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Estén aquí Guardándonos Protegiéndonos Guiándonos Y ayudándonos En el camino Yo te pido Señor amado Que nuestro espíritu Esté despierto Y esté velando Por si tú vienes En este día Señor Dios mío Indos contigo Jehová Dios mío No te olvides de nosotros En tu venida Señor Dios mío Glorifícate en nuestra vida Señor Yo te pido Señor Que tú Te glorifiques Y que tú Cumplas tu plan Y tu propósito En cada una De nuestras vidas Señor Yo te lo pido Jehová En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Dios les bendiga mucho Hasta luego Y siempre recuerden Cristo viene pronto Prepárate Si desea la oración Déjenos saber en los comentarios Y estaremos orando por usted Y siempre recuerde Deje que las promesas de Dios Brille sobre sus problemas Porque Dios Siempre cumple sus promesas Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video